Mala jornada para el IBEX 35 y las bolsas europeas que han caído con ganas este jueves tras un aluvión de anuncios de bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico. Ayer la Fed de Estados Unidos sorprendió al mercado con su pausa agresiva. No subió los tipos, pero advirtió que podría hacerlo en el futuro. La decisión no gustó nada a los inversores y numerosos analistas han criticado la postura de Jerome Powell y los suyos. Hoy el Banco de Inglaterra también ha dado la sorpresa al no tocar los tipos cuando el mercado esperaba un aumento de 25 puntos básicos. Su decisión llega después de la caída inesperada del dato de inflación británica de agosto que se publicó este miércoles. También han comunicado sus decisiones el Banco Nacional Suizo, el Banco de Suecia, el Riksbank y el Banco de Noruega. El primero ha mantenido los tipos sin cambios en el 1,75% pero ha anticipado más subidas. El segundo los ha elevado hasta el 4% y también ha adelantado que habrá más alzas. Por su parte, el Norges Bank ha incrementado tipos hasta el 4,25% y ha comunicado que prevé otro aumento en la reunión de diciembre. Asimismo, este jueves han anunciado decisiones otros bancos centrales, como el de Turquía, que ha elevado los tipos hasta el 30% desde el 25% anterior, Hong Kong, que no los ha tocado, e Indonesia, que los mantiene en el 5,75%. Durante la pasada noche, el Banco Central de Brasil redujo tipos hasta el 12,75% desde el 13,25% anterior, tal y como se esperaba.